1924, Buenos Aires. La prostitución era legal y la ciudad se conoció como el mayor burdel del mundo. Esa es la ambientación del film Naked Tango que explora el submundo judío, también la esclavitud blanca y por supuesto el poder del tango. Naked Tango es una película muy apasionada, del tipo de pasión que intoxica, explica Vincent Donofrio. La película quiere incursionarnos en un mundo desconocido. Llega desde el seno del creativo grupo que produjo a la premiada El Beso de la Mujer Araña. Originariamente William Hurt, quien estuvo a cargo del papel principal en la misma, iba a tenerlo también en Naked Tango. Pero luego fue el actor Vincent Donofrio el que obtuvo el papel de Cholo. Un personaje que ama el tango, pero no a las mujeres. Esto es, hasta que se enamora de una. Según explica Donofrio, el film es sobre la locura de ser adicto a una mujer. Una mujer puede hacerte olvidar de todo lo que pensabas hasta ahora de la vida. De pronto te cambia todo, te confunde y te hace pensar distinto. Donofrio no es bailarín. De modo que para este papel debió tomar clases de tango durante cuatro meses antes de comenzar a rodar. Otro papel fue para Esai Morales. Morales se hizo famoso representando al conflictuado hermano de Richie Valens en la película La Bamba. Y aceptó con agrado el papel de un gángster judío en Naked Tango. Y además puso fin al rótulo que le habían puesto para papeles hispanos. Gracias. 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 Gracias.